Ya, en el cielo, en mi vida Cerenidad, siento tu paz ¿Dónde estás? Regresa aquí Junto a ti, necesito de tu luz Cerenidad, siento tu paz Electricidad, regresa aquí Cerenidad, siento tu paz Vacation del cielo, en mi vida Amor abouga y activa Corredor, acción. Corredor, acción. Corredor, acción. Corredor, acción. Gracias.